Este es el sonido que se escucha en la concentración de la Selección Sub-19. Hoy descubrimos la otra gran pasión de Fiamman, el ukelele. Quería empezar preguntándote que ¿cuándo comenzaste a tocar el ukelele? Pues la verdad que no empecé hace mucho tiempo, de hecho al inicio de esta temporada me llamó la atención y quise probar a ver qué tal me iba. ¿Por qué decidiste que fuera el ukelele el instrumento que querías tocar? Pues mira, precisamente fue porque la temporada pasada en el Europeo Sub-19 estábamos en el fisio y los fisios tenían, Jaime y Juanjo tenían un ukelele y siempre estábamos haciendo las tontas con el ukelele, tocando canciones, improvisando y a partir de ahí dije, pues me gusta mucho el ukelele y quiero probar y me lo compré y empecé a tocarlo. ¿Qué es lo que te aporta el ukelele en la concentración? Bueno, al final creo que es entretenimiento, me despeja un poco también y pues la gente se anima a cantar, tocamos canciones y también hacemos un poco de grupo así que es una herramienta útil para poder salir un poco de lo que viene siendo la rutina. Muy bien, y ahora para terminar, ¿cuál es tu canción favorita para tocar con el ukelele? Pues mi canción favorita y nuestra canción favorita es la de No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera ¡Sos mil primero! ¡Sos mil segundo! ¡Sos mil primero! ¡Sos mil periodistasängsin! ¡Gracias!